Hola mis cuervis, espero que se encuentren bien. Hoy les contaré la historia del fantasma de Real de 14 en San Luis Potosí. De día ese destino es hermoso, interesante e imprescindible, pero por la noche se convierte en un lugar bastante terrorífico y lleno de leyendas fantasmales y rincones siniestros. Durante el siglo XVIII y XIX, Real de 14 fue un importante pueblo minero pero quedó abandonado después de la revolución, por eso aunque ahora está habitado nuevamente conserva una atmósfera de misterio entre sus calles empedradas y construcciones antiguas con paredes carcomidas. Se dice que hay un fantasma que según los locales nunca se fue, se trata del jergas, un minero que murió hace muchos años mientras laboraba. Se dice que el jergas se acostumbraba a aparecer ante otros mineros cuando se encontraban solos. Con su atuendo de trabajo no causaba sospechas, les daba instrucciones equivocadas a sus colegas para perderlos, sin embargo con frecuencia los conducía a puntos donde había una rica cantidad de minerales para extraer. ¡Nunca más! Se dice, se cuenta que... De acuerdo a lo que se dice, se cuenta, cuando un minero se quedaba solo, el jergas aparecía para hacer de las suyas, pues dicen que era capaz de cambiar su aspecto por el de un ingeniero o un trabajador de alto mando para darle instrucciones a sus víctimas y hacer que ésta lo siguiera hasta donde presuntamente había oro. Una vez que se encontraba en las profundidades, este ente desaparecía si lograba extraviar a los mineros. Ahí podían pasarles una infinidad de cosas a los trabajadores. Lo que podían esperar es que cuando se dieran cuenta que ya estaban perdidos, encontraran en sus bolsillos objetos de gran valor, como preciosos minerales o hasta pepitas de oro. A veces solo los perdía, por puro placer, pero a pesar de esa travesura el jergas dejaba la misma herramienta de rastro para que otros mineros encontraran a su amigo perdido. En otros casos inclusive se habla que el mismo jergas ayudaba a los mineros heridos cuando los veía en mal estado o al borde de la muerte. Este los sacaba de los túneles y los dejaba reposando en la entrada de la mina. En la actualidad potosinos cuentan haber visto a una extraña figura en la entrada de las minas usando una ropa vieja y llena de polvo. Tal vez justo ahora no sientas mucho miedo, pero te retamos a pensar en esta leyenda mientras caminas por el túnel de Hogario, pasaje casi dos metros que atraviesa las montañas y sirve como entrar al pueblo mágico. ¿Y tú te atreverías a entrar solo a una mina de San Luis Potosí? ¿Y tú? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video